Te di más de lo que pensaba Ahora me quedo sin nada ¿Quién pensaría que di más si yo fui el perdedor? Ahora que tire la toalla No vengas corriendo a mi espalda Pidiendo que perdone lo que no tiene perdedor Eres moneda doble cara Algo que no sirve pa' nada Tu mundo es tan vacío así como tu corazón 4, 4 marca el reloj De 3 no es una relación En 2 partiste el corazón Una verga a ti te valió Pa' entender que eras el error Jugaste con mi corazón Yo no voy a volver a ti Tú nunca fuiste para mí Y así suena Fernando Saldiva Ay, ay, ay Eres moneda doble cara Algo que no sirve pa' nada Tu mundo es tan vacío así como tu corazón 4, 4, 4 marca el reloj 4, 4 marca el reloj De 3 no es una relación En 2 partiste el corazón Una verga a ti te valió Pa' entender que eras el error Jugaste con mi corazón Jugaste con mi corazón Yo no voy a volver a ti Tú nunca fuiste para mí Ya no seas aquí Las nubes son grises Me pongo triste Tú prometiste El anillo que lleva tu mano Y hasta perdió su significado Tú prometo Tresé Gracias por ver el video